Saludos mis amigos de Moda, nos encontramos aquí en el Mercado Mutualista en este momento porque estamos con una activación importante en busca del cliente 6 millones. En estos próximos días ya vamos a saber quién es el beneficiado con este importante premio que vamos a otorgar próximamente y el beneficiado obtendrá 6 millones de mega y un equipo celular Samsung Z Flip 3 para el que obtenga este importante galardón de Intel en estos próximos días. Así que los invitamos para que se sumen a la familia de Intel del 8 al 30 de noviembre todas las personas que compren su chip de Intel van a obtener 6 mil megas de regalo y los que hagan su portabilidad manteniendo el número van a obtener 7 mil megas de regalo. Esto y mucho más en esta importante promoción para que usted sea parte y disfrute de los servicios y beneficios que tiene Intel Mar y Irlanda. La invitación por favor para que el público se sume a la familia de Intel obteniendo su chip de pago o obteniendo también el servicio post-pag. Así es Percy, los invitamos a todos los clientes que todavía no están con la familia de Intel a hacer la portabilidad o en un caso comprar un SIM card como dice él y estamos en esta promoción buscando al cliente 6 millones, podría ser usted. Lo invitamos a que participe, gane premio y sobre todo se una a la familia de Intel. Correcto, y con esta bonita nota y con la hora loca vamos a activar este fin de semana para que lo pueda disfrutar. Veamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!